El pasado 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta aprobó por unanimidad de sus miembros la resolución de calificación ambiental del nuevo relleno sanitario de chaqueta blanca. Proyecto que será ejecutado por la empresa Santa Marta, pero ¿cuál será el futuro del actual vertedero La Chimba? El concejal Eduardo Parragués manifestó su preocupación respecto a este tema en la sesión del Consejo Comunal de la semana recién pasada. La última sesión del Consejo presenté o hice una solicitud a la señora alcaldesa respecto de lo que debe ser el plan de sierra del vertedero, porque me ha llamado la atención que el municipio ha aparecido en distintos medios de nuestra ciudad celebrando, festejando lo que ha sido esta resolución ambiental que permite el funcionamiento de chaqueta blanca, pero nadie ha hecho hincapié de que antes de que funcione chaqueta blanca es necesario tener un plan de sierra. Desde el municipio informaron que en diciembre del año pasado comenzó la realización de un estudio de prefactibilidad para la remediación y recuperación del terreno en que se encuentra emplazado el vertedero La Chimba. Un estudio que va a decantar básicamente en entregarnos toda la información, como la primera parte, de la realidad actual de la situación en que se encuentra ese vertedero. Ahí se van a desarrollar una serie de estudios de especialidades, algunos generales y otros bastante específicos, que tienen que ver con básicamente topografía, estudio de la estratigrafía, digamos, de las capas de basura que se han ido acumulando en el tiempo, estudio de geología, hidrogeología, estudio incluso de biotas, mecánicas de suelo, etc. Según expresó el concejal Eduardo Parrañez, lo que le preocupa es que el plan de cierre del actual relleno sanitario debe someterse a una resolución de calificación ambiental. Los temas fundamentales es qué va a pasar con la proliferación de vectores una vez que el vertedero deje funcionar y se produzca acumulación de basura ahí en el sector. También se debe realizar una selección de residuos, ver cuáles son peligrosos, cuáles no, separar residuos, también ver qué va a pasar con la emisión de biogás. Son una serie de aspectos medioambientales que deben cumplirse, además que este plan de cierre también debe considerar un plan, someterse a calificación ambiental, es decir, necesita una resolución para someterlo al cierre. La municipalidad informó que una vez finalizado este estudio de prefactibilidad a fines de este año, se espera se presenten tres propuestas urbanas de proyectos para desarrollar en el lugar. Al final de este estudio, básicamente se presenten tres propuestas urbanas de proyectos, esto basado en la metodología también que hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social. Una de ellas será la seleccionada como la mejor alternativa para poder lograr el objetivo final, que es reinsertar a la vida urbana esta gran extensión de terreno, de manera de que la gente básicamente pueda utilizar esto, y lo que esperamos nosotros es que esto finalmente se convierta en un gran parque comunal. Futuro del actual vertedero La Chimba que el municipio definirá a fines de este año. Plan de cierre de este relleno sanitario que preocupa al concejal Eduardo Parrañez.